La situación es paradoxal si vede en el fato que, mientras se atribuizó a la persona... Decir sí a la vida, porque la apertura a la vida es una prioridad para la familia humana, lo subrayó el Papa el pasado 20 de septiembre, en el discurso a la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas. Queridos amigos médicos, ustedes que están llamados a ocuparse de la vida humana en su fase inicial, recuerden a todos, con los hechos y con las palabras, que ésta es siempre sagrada y de calidad en todas sus fases y en todas las edades, y no por un razonamiento de fe, sino de razón y de ciencia. No existe una vida humana más sagrada que otra, como no existe una vida humana cualitativamente más significativa que otra. La credibilidad de un sistema sanitario no se mide sólo por la eficiencia, sino sobre todo por la atención y el amor hacia las personas cuya vida es siempre sagrada e inviolable.